Presidenta, muy buenas tardes, con tu venia. Adelante. Compañeras, diputadas, compañeros diputados, la efeméride que el día de hoy estamos haciéndole honor es el voto de las mujeres y el derecho a ser votadas en los municipios. Este voto no fue una concesión, es el resultado de luchas en todo el mundo, levantamientos de las mujeres en países en donde las mujeres exigían la justicia de votar, pero también de ser electas. Este movimiento se le llamó el sufragismo, y el sufragismo fue un movimiento internacional de reivindicación del derecho de las mujeres a ejercer el voto. Y no solamente por el hecho de que quisieran que las mujeres votaran y participaran, por el ejercicio pleno de la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que poner en el centro de la discusión, del debate y de esta fecha. El derecho pleno de las mujeres a ser ciudadanas. Este voto fue originario en Estados Unidos a finales de la década de 1840, con una fuerte implantación en el Reino Unido. Desde 1865, el movimiento se extendió a gran parte de los países europeos. El objetivo del movimiento sufragista era obtener las reformas legales necesarias para que contemplaran en los diversos países del mundo el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, es decir, a ser elegidas para desempeñar cargos públicos. Era la década de los 20 en el siglo pasado, y en diversos países las mujeres iban conquistando el voto. En 1923, las mujeres obtienen el voto en Estados Unidos, la Unión de República Soviética Socialista, Australia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Lituania, Estonia. Pero al mismo tiempo en México se cocinaba, desde 1917, una iniciativa que Venustiano Carranza y el resto de los constituyentes dejaron en un cajón. Una iniciativa que Hermila Galindo presentó con un grupo de mujeres sufragistas en México para que las mujeres también tuviéramos el derecho pleno de ejercer nuestra ciudadanía con el voto. Claro, dicha iniciativa queda guardada en un cajón y no ve la luz sino hasta muchos años después. La Liga Panamericana para la Elevación de las Mujeres se celebra con el primer Congreso Feminista en México. ¿Cuáles eran sus objetivos? Igualdad de derechos políticos, civiles y del trabajo. En 1925, en el estado de Chiapas, se otorga el voto a las mujeres en elecciones municipales. En 1927, se revisa el Código Civil y los cambios tienen unos propósitos muy específicos. Igualar el estatus legal de hombres y mujeres y al mismo tiempo ofrecer la protección a la mujer casada. En 1936, Puebla otorga el voto a la mujer en elecciones municipales. 1938, Sinaloa otorga el voto a la mujer en elecciones municipales. 1953, el 17 de octubre se publica la ley que reforma el artículo 34 que dice La mujer puede votar y ser electa en las elecciones municipales, estatales y federales. Ninguna de estas reformas fue concesión. Todas y cada una de ellas fue el resultado de la lucha sufragista de las mujeres en el mundo y de las mujeres mexicanas que con mucho valor dieron la pelea para que hoy el 50% más uno ocupemos las mujeres en esta Cámara de Diputados. Esa historia tiene que cimbrarnos en los huesos, tiene que cimbrarnos en nuestro ADN para poder representar lo que las mujeres pelearon tanto. Debemos de representar los intereses de niñas y mujeres en este país y no sólo porque sea una política diferenciada, sino porque niñas y mujeres en este país requieren de cosas diferentes, que sean atendidas con un acceso a la salud diferenciado, un acceso a la educación, acceso a los apoyos a las mujeres en el campo, acceso de las mujeres con apoyos de manera diferenciada en el deporte. ¿Y por qué digo diferenciada? Porque de entrada las discriminaciones todos los días se dan en todas las áreas de nuestro país por el único hecho de ser mujer. Por eso se exige hoy más que nunca que las mujeres en esta Cámara tengamos plena conciencia y absoluto compromiso con las niñas y mujeres que en este país están requiriendo que hablemos por ellas, no por las locuras que vienen de Palacio Nacional. Es cuanto, señora presidenta.